Muy buenas a todos y todas nómadas, soy Gamepachi y bienvenidos un día más a este canal. Hoy vamos a hacer la misión secundaria de la versión 3.4, de acuerdo, la misión secundaria en busca de los inmortales. Para ello lo primero, debemos venir a esta ubicación de aquí, de acuerdo. Lo primero que debemos hacer para hacer esta misión es ponernos un arco, ¿vale? Lo primero que debemos de fijarnos, de acuerdo, es en el simbolito este que tenemos justo aquí en la estatua, ¿vale? Dependiendo del símbolo, ¿vale? Requerirá dos de los patrones que vemos aquí en las campanas, ¿de acuerdo? Voy a mostrar aquí justo debajo, como estáis viendo en pantalla, una tabla, ¿vale? Para cada símbolo qué campana debéis tocar. Es bastante sencillo, para activar la misión simplemente debemos activarla una vez, ¿vale? En este caso yo tengo las nubes, con lo cual debería activar las T, ¿vale? Por ejemplo, aquí en este caso tengo una, y aquí en este caso tengo otra. ¿Vale? Una vez activadas las dos, simplemente nos acercamos a la estatua Y la activamos, ¿de acuerdo? Y con esto activaríamos ya la misión secundaria. Ahí tendríamos ya la misión secundaria. También podemos venir cada día, ¿de acuerdo? El símbolo irá cambiando y nos tendremos 50 campos de energía diarios. Así que no lo dejéis tampoco y venir cada día para activar todos los símbolos que vemos en la tabla. Una vez activada la misión, lo siguiente que debemos hacer es venir aquí a la estatua celeste Kola Busca de los inmortales, ¿de acuerdo? Como he comentado anteriormente. Simplemente aquí nos acercamos a este NPC que encontramos, ¿vale? Que nos indica justo la misión secundaria. Que es este NPC de aquí. Hablamos con él. Leemos este informe que está justo aquí. Vale, lo siguiente será venir a esta ubicación de aquí, ¿vale? Vale, activamos el pilar que tenemos justo aquí. Vale, una vez activado el pilar debemos irnos a esta ubicación de aquí, ¿vale? Justo aquí a lo alto. Vale, lo primero que debemos hacer es interactuar con esta de aquí, ¿vale? Yo ya he interactuado, por lo que no me sale el mensaje. Y luego simplemente golpeamos esta de aquí. Vale. Y aquí veréis que nos sale aquí este pilar, ¿vale? Cursamos. Lo siguiente será venir a esta ubicación de aquí y hablar con el NPC que nos encontramos justo aquí. Vale, una vez terminado vamos a la entrada, ¿vale? Justo aquí abajo. Vale. 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 Música Una vez que se ha ido el guardia simplemente entramos, interactuamos con la piedra que hay aquí. Música Vale, aquí lo único que tenemos que hacer aquí dentro es básicamente leer todos los informes, ¿vale? Música 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 Vale, y aquí obtenemos el segundo fragmento de la brújula. Música Vale, ahora lo siguiente será venirnos justo aquí al frente, ¿vale? Vamos al frente. Música Vale, la contraseña es fuego, pantano y truco. Música Música Vale, aquí lo único que tenemos que hacer es volver a tocar el dedo o la piedra. Música Le damos si queréis los pergaminos de aquí y demás, ¿vale? Echamos un vistazo y a la siguiente. Música La siguiente zona a la que debemos ir es la torre de iluminación sutil. Música 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 Vale, una vez dentro simplemente nos saltamos. Música 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 Y aquí obtendríamos el siguiente fragmento de la brújula. Música 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 Ahora lo siguiente sería ir al pabellón de la manifestación. Música 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 Lo que tenemos que hacer aquí es simplemente interactuar, ¿vale? Con todo el tema de la cerveza que vemos aquí. Música Interactuamos con los barriles. Música 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 Vamos al centro, lo damos aquí, observamos. Música 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 Vale, esto bastante sencillo, simplemente desplazamos para que se quede a la izquierda. Música 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 Aquí tendríamos el siguiente fragmento. Volvemos a la piedra, la activamos. Volvemos a la estatua celeste cola. Volvemos a la piedra. Xmairo. 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 Gracias por ver el video. 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 Igual la dejamos en la tercera campana. Gracias por ver el video. Gracias. Y como siempre... Hasta la próxima. Hasta la próxima. ... ...